Che, ¿tomamos merca? Está re guerrío. ¿Alguna vez tomarías merca en tu vida? Posta. Ponle, ponle, ponga una situación particular. Estás en un boliche con la mina que te encanta, que esto, que lo otro. A mí yo me he ofrecido droga, gente nazi, y no he aceptado. ¿Quién es gente nazi? No, no puedo decirlo, pero es un tipo de nafter de la velada. ¿Quién? ¿Anuel, boludo? No, no. A mí merca nunca me ofrecieron. El que te ofrece merca... Tommy, quítate la barba, no me gusta. ¿No te gusta la barba? No, me parece re facha. A mí merca nunca me ofrecieron. Me ofrecieron tussi. A mí tussi me ofrecieron un montón. ¿Y nunca? ¿Alguna vez tomaste algo de droga? Tomé una sola vez tussi, todo. Una sola vez y no lo hice nunca más. ¿Y qué tal? No, no, es horrible. ¿Te generó algo? Te huele a la cabeza, pero para mal, ¿entendés? Ahí decís qué mierda estás haciendo. Pero una vuelta, amigo, tipo, estaba en un... Escuchá, estaba en un after hace un montón, hace dos años. Y se me acerca una piba a hablar, ¿viste? Y me habla, me habla, me habla, me habla. Y en una me tira, che, ¿querés tomar tussi en mi cuarto? Así me dijo. Y le digo, no, no me drogo. Bueno, dale, la primera vez conmigo me dice, no, ni ahí, le digo. ¿Y del popper qué pensás? Es re puto el popper. Ah, ¿por qué, boludo? Después tomó la mina también. Es re puto. Y cuando justo hubiera pusido un popper en el chat. No, yo las drogas que probé fueron, bueno, marihuana, tussi, MD, LCD. No comimos el chat, el título. Bueno, no pasa nada. Y también probé la peor droga, el amor de ella. Yo doy la droga de la temor. ¿Qué está rola? Uh, hay muchas drogas. No, ¿qué está? No, ¿qué está? ¿Qué está ya subnivel? Antes que... ¿La qué está? ¿La qué está cómo se...? No, igual la vamos a ir a la apología. Nunca tomé, nunca tomé un polvo blanco por mi nariz. El único polvo que tomé fue rosa, porque no sabía lo que era. Y lo hice, tipo, de rey inconsciente. Además, probaste toda. No, no probé tanto. Por ejemplo, yo no fumo porro. ¿Y algo que esté, tipo, que sea legal, pero no está aceptado socialmente, que hayas hecho o probado? Algo muy rebocado, ¿no? Muy legal. ¿Pero qué me estaba hablando, boludo? ¿El café? Claro, ¿me has tomado seis tazas de café de uno? No. Igual algo así zarpado. En Mar del Plata, con franquillo y techo, me tomaba tres monstros por día. ¿Tres monstros? O sea, modo gelado. Sí, pero... ¿Gelado, desayuna, monstros? Si no tomaba tres monstros por día, bro, no arrancaba el día. Los besos de ella. Literal. En...